¡Un aplauso para el Señor Jesús! ¡Todos, todos, todos! ¡Alábele a Dios! ¡Alábele con sus palmas! ¡Más contentos, más contentos! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el nombre del Señor Jesús! ¿Quién vive? ¡Viva! ¿Cuánto estamos contentos en la casa de Dios? ¡Viva! Iglesia Pentecostal a Cosecha, estamos en transmisión en vivo para la cadena Radiovisión. Amén. En el segundo día de los tres días de campaña por el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal a Cosecha. ¿Quién vive? ¡Viva! Ahora vamos ya a los especiales. ¡Bendito sea el Señor Jesús! ¡Aleluya! Pon atención los hermanos que van a participar de los coros. Amén. ¿Quién vive? ¡Viva! Estará participando el coro de hermanos jóvenes de Nueva Cajamarca. ¡Aleluya! Coro de señoras de El Rejo, Amazonas. Amén. Coro de señoras de Ferreñafe. Coro de señoras de Iglesia Pentecostal a Cosecha en Chongo, Yape. Coro de hermanas jóvenes en El Empalme. Coro de señoras El Empalme. Coro de señoras de Nueva Cajamarca. Coro de hermanos jóvenes Huancayo. Coro de jóvenes Huancayo. Coro de señoras Huancayo. Coro de señoras de la Iglesia Pentecostal a Cosecha de Moran Lirio. ¿Quién vive? ¡Viva! También estará participando el coro de hermanos jóvenes de Casma. Coro de hermanas jóvenes Casma. Coro de señoras de Casma. Coro de señoras de Bagua Grande, Amazonas. Coro de hermanas jóvenes de El Empalme. Coro de señoras también de El Empalme. Y el coro de señoras de Tumbes. ¿Quién vive? ¡Viva! Estará participando el coro de señoras de El Fundo La Teresa. Amén. Coro de señoras de Cholope Olmos. Coro de hermanos jóvenes de Bamba Marca. También el coro de señoras de Bamba Marca. Coro de señoras de Huáscar. Y el coro de señoras de Pacanguía. ¿Quién vive? ¡Viva! Y a su nombre. ¡Viva! Mientras se preparan, alabamos un momento al señor. Yo sé que estás aquí, mi señora. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi señora. Yo sé que estás aquí, mi señora. Yo sé que estás aquí, sé que estás aquí, mi señora. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Amén. 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 ¿Cuánto creemos que el señor Jesús está aquí? Amén. 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 el número, el número redimido, todos alababan al Señor, todos los dos, y otros cantaban, todos alababan al Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, amén. Tenemos el coro de jóvenes de Nueva Cajamarca, alabar a Dios, le recibimos con fuertes aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. De la ciudad de Nueva Cajamarca, de la región San Martín, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio, ¡Con la paz del Señor Jesús! En este segundo día de campaña, por el 31 aniversario de nuestra sede nacional, nos hacemos presentes para alabar a Dios con un himno que lleva por título, ¡Cantad a nuestro Rey! En este segundo día de campaña, por el 31 aniversario de nuestra sede nacional, dicele, colorado, por el 31 aniversario de nuestra sede nacional, es una mej tiden concealancionamos gracias a nuestros santos de la iglesia. En este segundo día de campaña, para descargarse alabaré a mi Señor Jesús. Reynoso. En este segundo día de campaña, por el 31 aniversario de la iglesia de Margarita, Rey grande sobre toda la tierra Cantar a Dios, cantar Cantar a nuestro Rey 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 Pueblos, todos, batizas, manos Que aclamar a Dios con voz de jubilón Pueblos, todos, batizas, manos Que aclamar a Dios con voz de jubilón Porque Jehová, el altísimo es que vive Rey grande sobre toda la tierra Porque Jehová, el altísimo es que vive Rey grande sobre toda la tierra Cantar a Dios, cantar Cantar a nuestro Rey 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 Porque Dios es el Rey de toda la Tierra Canta con inteligencia Aleluya Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Más contentos, más contentos los aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios, amén Yo sé que estás aquí, mi señora Yo sé que estás aquí Sé que estás aquí, mi señora Sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi Señora, ya sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Amén, Jesús. Ya tenemos al coro de señoras de San José del Rejo. Amén. Vamos a recibirle con fuertes aplausos para el Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. El coro de señoras de la Iglesia Pentecostal, la cosecha del Amazonas, Distrito de Campo Redondo, Cacerío San José del Rejo. Les saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio. Con la paz del Señor Jesús. Amén. 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 Cuando más enferma estoy, él me quita mi dolor y me pone más salud a mi humano corazón. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Iglesia Pentecostalacosecha realizando campaña por aniversario. Aplausos para el Señor Jesús. La liberación se siente, la bendición se siente, la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. La liberación se siente, la bendición se siente, la bendición. Amén. Ya tenemos el coro de señoras de la iglesia Pentecostalacosecha de Ferreñafe. La recibimos con fuertes aplausos para el Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. El coro de señoras de la iglesia Pentecostalacosecha de la provincia de Ferreñafe. Saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio. Con la paz del Señor Jesús. Hoy, sábado, en el segundo día de campaña, por el 31 aniversario de la sede nacional, nos hacemos presentes con un himno para alabar a Dios, que se titula El Mundo de G. ¡Gracias! 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 de la Iglesia Pentecostal La Cosecha de Chongo Iape, nos hacemos presentes. Gloria a Dios. Disculpe. El coro de señoras del distrito de Chongo Iape, nos hacemos presentes. Saludamos con la paz del Señor Jesús. Jesús. En este segundo día de campaña por el 31 aniversario de la Sede Nacional, nos hacemos presentes para alabar a Dios con un himno titulado Amarte Solo a Ti. Amén. 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 Amarte solo a ti, Señor. Venirte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tus voluntades. Amarte solo a ti, Señor. Venirte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tus voluntades. Reunidos todos hoy, Señor. Vozando los de ti, Jesús. Que los amos del Señor. Mi grande es la pasión. La justicia y la cosecha. Amarte solo a ti, Señor. 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 Vamos por el Señor, Jesús. Gloria, Dios. Amar contento, más contento. Un aplauso para el Señor, Jesús. Todos, todos. Alábele, alábele. Gloria, Dios. Gloria, Dios. Gloria, Dios. Amén. También pasa el coro de Jóvenes Hermanos de la Iglesia Pentecostal della Cosecha del Empalme. Ollentes, estamos en el segundo día de campaña por el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Mañana domingo es el último día y se estará realizando en el Coliseo Cerrado de Chiclayo, presente en estos tres días de campaña, el pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente y fundador de la Iglesia Pentecostal a Cosecha. ¿Quién vive? ¡Vivo! Y a su nombre. A su nombre. Fuerte aplauso para el Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! Ya tenemos al coro de Hermanas Jóvenes y le recibimos con fuertes aplausos para el Señor Jesús. El coro de Hermanas Jóvenes de la Iglesia Pentecostal a Cosecha del Empalme. Saludamos en esta hora a todos los presentes, oyentes de la radio, ¡con la paz del Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! Para hoy día, sábado, segundo día de la campaña, por los 31 años que cumple la obra de Dios en nuestra sede nacional, Iglesia Pentecostal a Cosecha, nos hacemos presente para cantar a Dios el himno que lleva por título, Esperamos tu venida, mis señores. Bendita todo el mando de la Casa de Nas, Berra todo el título de Amósplte a Nicaragua, Aparenta toda la welfare. Coro me permite cobrar el tingente de Amós Ritaje, nos Tae? Es una historia, y si, Estoy esperando, estoy esperando Estoy esperando la venida del Señor En cualquier momento Él descienderá Estoy esperando la venida del Señor Estoy esperando la venida del Señor Allá en el cielo, allá en el cielo Allá en el cielo, cantaremos al Señor Todo está hablando al Señor Allá en el cielo, cantaremos al Señor Allá en el cielo, cantaremos al Señor Cristo viene, Jesús Cristo viene Cristo viene a las fuerzas de la pereza Prepárate iglesia, prepárate al mar Para el encuentro de nuestro Señor Para el encuentro de nuestro Señor Fuertes aplausos para Cristo Gloria a Dios, transmisión en vivo Del culto de iglesia pentecostal a cosecha Hoy día sábado 16 de diciembre año 2023 Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar Desde el polvo de donde esté A otro mejor lugar Desde el polvo de donde esté A otro mejor lugar Sé que mi Salvador nos tiene que levantar Sé que mi Salvador nos tiene que levantar Desde el polvo de donde esté A otro mejor lugar Desde el polvo de donde esté A otro mejor lugar Desde el polvo de donde esté A otro mejor lugar También tenemos el polvo de donde esté También tenemos el coro de señoras de la iglesia pentecostal a cosecha del empalme Y la recibimos con fuertes aplausos para el Señor Jesús Amén Señor Jesús El coro de hermanas señoras de la iglesia pentecostal a cosecha del empalme Saludamos a todos los presentes También a los oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús Amén Para hoy sábado Segundo día de campaña Por el 31 aniversario de nuestra sede nacional Hemos preparado un himno para alabar a Dios Que lleva por título Los Siete Sellos ¡Gracias! 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 tengo allá más lindo que el sol, un palacio tengo allá más lindo que el sol. Oh, mi buen Jesús, bendito Cristo, contigo ya estaré, bendito Cristo, contigo ya estaré, bendito Cristo, contigo ya estaré. Oh, mi buen Jesús, bendito Cristo, contigo ya estaré, bendito Cristo, contigo ya estaré. Dios está llenándonos con fuego y poder, tú para, amén. Ya tenemos el coro de hermanos jóvenes, lo recibimos con fuertes aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. El coro de hermanos jóvenes de la iglesia Pentecostal La Cosecha de la ciudad de Huancayo saluda a todos los presentes y oyentes de la radio. Con la paz del Señor Jesús. En este segundo día de campaña por el 31 aniversario de nuestra sede nacional, nos hacemos presentes para cantar un himno al Señor, titulado La Iglesia Prevalecerá. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 No hay otro nombre Salva a los hombres Gracias por ver el video 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 Menospreciadores Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Hoy en el segundo día de campaña por el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal cosecha en nuestra sede nacional nos hacemos presente para cantar a Dios con el himno que lleva por título Jesús al mundo viene otra vez ¡Gracias! 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 Dios Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Quién sana a los enfermos? ¿Quién viene pronto? Y a su nombre Le damos un fuerte aplauso contento para el Señor Jesús Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo, amén Aleluya Padre, Hijo y Espíritu Santo Un solo Dios, dice la Palabra de Dios ¿Quién vive? Y acerca también ya el coro de hermanos jóvenes de la Iglesia Pentecostal a Cosecha de Calma Gloria a Dios Y vamos a recibirle con fuerte aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Amén, Señor Jesús El coro de hermanos jóvenes de la Iglesia Pentecostal a Cosecha de la Ciudad de Calma Saluda a todos los presentes y a los oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús Amén En este segundo día de campaña por los 31 aniversario de nuestra sede nacional nos hacemos presente para alabar a Dios con el himno que lleva por título Iglesia a la Cosecha de la Iglesia Pentecostal a Cosecha de Calma de la Iglesia Pentecostal a Cosecha de Calma Hacen algunos siglos en el pasado que se escribió formando de la Iglesia Pentecostal a Cosecha de Calma Gran tripulación Por toda la Tierra Él viene una noche a tu iglesia que se llama arrebatar Gran tribulación por toda la Tierra anuncian los profetas Hay que proclamarlo Hay que predicarlo Anunciando por todo el mundo Hoy estamos de aniversario En la Iglesia La Cosecha Un año más cumplimos Gracias Señor Por tu obra Predicando el Evangelio De Jesucristo Con señales Sanando y libertando Hará la gloria De nuestro Dios Gran tribulación Por toda la Tierra Anuncian los profetas Hay que proclamarlo Hay que predicarlo Anunciando por todo el mundo Hay que proclamarlo Hay que proclamarlo Hay que predicarlo Anunciando por todo el mundo Aplausos para el Señor Jesús Estamos de campaña Porque hay almas que salvar Estamos de campaña Porque hay almas que salvar Hay almas que salvar Hay almas que sanar Hay almas que sanar Calma Y la recibimos con fuertes Y la recibimos con fuertes aplausos El himno El himno lleva por título Los que esperan en Jehová Y la recibimos con fuertes aplausos Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Más nuevas fuerzas Más nuevas fuerzas Más fuerzas Correrán y caminarán Pero no se vacinarán Más luz a las levantarán Como aquí las volarán Más luz a las levantarán Como aquí las volarán La iglesia La cosecha Ya el aniversario está Treinta y un año Ya cumplimos Predicando la verdad La iglesia La cosecha De aniversario está Treinta y un año Ya cumplimos Predicando la verdad Así nos hacemos Enfaldados Con el poder De nuestro Dios Agradecemos Su bendición Por cuidarnos La salvación Ven amigo Al Salvador Que te ofrece La salvación Ven amigo Al Salvador Que te ofrece La salvación Pero no se esperan en Jehová Nuevas fuerzas Concerán Correrán y caminarán Pero no se vacinarán Más luz a las levantarán Como aquí las volarán Más luz a las levantarán Como aquí las volarán Como aquí las volarán Fuerte los aplausos Como aquí las volarán Porque Jehová Que Jehová De altísimo es temible Leirán de sobre toda la tierra Porque Jehová De altísimo es temible Leirán de sobre toda la tierra Cantará Dios, cantará Cantará nuestro Rey Cantará Dios, cantará 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este segundo día de campaña por el 31 aniversario de nuestra sede nacional nos hacemos presente para alabar a nuestro Dios con el himno ¡Ven amigo a Jesús! ¡Gracias! 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 Día fatal vendrá cuando tú abrazas La puerta se abre hoy y tú podrás entrar Más gracia allá lo habrá Puedes preciarte hoy, hace tan pecado hoy, la salvación de Dios. La cosecha se da, los juicios comienzan ya. El anticristo vendrá, todo será fatal. El dolor y el aire, de todo se apoderará. La cosecha se da, los juicios comienzan ya. Su fatal vendrá, cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy, y tú podrás entrar. La gracia ya no habrá. Puedes preciarte hoy, hace tan pecado hoy, la salvación de Dios. Las manos del Señor, se abren hoy para ti. Ven y contigo en él, y serás muy feliz. Puedes preciarte hoy, la salvación de Dios. Puedes preciarte hoy, la salvación de Dios. Puedes preciarte hoy, hace tan pecado hoy, la salvación de Dios. Puedes preciarte hoy, la salvación de Dios. Puedes preciarte hoy, la salvación de Dios. Demos gracias por su amor, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo salvadoras. Tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo salvadoras? Y tú, oyente, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo salvadoras? Y tú, mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo salvadoras? Amén. Tenemos el coro de señores de la Iglesia Penteconzala Cosecha de Bagua Grande. Vamos a recibirle con fuerte aplauso para el Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. El coro de hermanas señoras de la Iglesia Penteconzala Cosecha de la provincia de Utcubamba, distrito de Bagua Grande. Saludamos a todos los presentes y también a los oyentes de la radio. ¡Con la paz del Señor Jesús! En este segundo día de campaña, por los 31 aniversarios que cumple la Iglesia Penteconzala Cosecha aquí en nuestra sede nacional, nos hacemos presente para alabar al Señor con un himno que lleva por título, Las gracias yo te doy. La Iglesia Penteconzala Cosecha. Las gracias yo te doy, oh mi Señor, por haberme apartado de este mundo de maldad, por haberme apartado de este mundo de maldad. Perdóname, Señor. Levántame, Señor. Ya no puedo más. La larga es pesada. Perdóname, Señor. La larga es pesada. Perdóname, Señor. La iglesia la cosecha. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. La Iglesia del Señor La Iglesia del Señor La Iglesia del Señor Acepta Jesucristo De todo corazón Acepta Jesucristo De todo corazón Acepta Jesucristo Para testimonio a todas las naciones Entonces vendrá el fin ¿Quién vive? San Mateo capítulo 24 Versículo 14 Ya su nombre Pasa el siguiente coro Coro de hermanas Jóvenes del empalme Gloria a Dios Le damos un fuerte aplauso Para el Señor Jesús Todos, todos Gloria a Dios Iglesia Pentecostal La Cosecha Realizando campaña Por aniversario Hoy día sábado 16 de diciembre Año 2023 Si no hubiera sido por mi Señor Si no hubiera sido por mi Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por mi Señor Mi alma se hubiera perdido Mi alma se hubiera perdido Mi alma se hubiera perdido Por mi Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por mi Señor Amén Pasa el coro de señoras De la iglesia Pentecostal La Cosecha de Tumbes Amén Si no hubiera sido por mi Señor Si no hubiera sido por mi Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por mi Señor 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 Amén Recibimos al coro de señoras Con fuerte aplauso Para el Señor Jesús Gloria al Señor Jesús Amén Señor Jesús Amén Señor Jesús Amén Señor Jesús El coro de señoras De la ciudad de Tumbes Saludamos a todos los presentes Y oyentes de la radio Con la paz Con la paz del Señor Jesús Amén Amén En este segundo día de campaña Por el 31 aniversario De nuestra sede nacional Nos hacemos presentes Para alabar a Dios Con el himno que lleva por título Hay esperanza en Jesucristo En este día de cantos Señor Agradecida estoy de tu amor No tiene precio tan grande o no Crucificado en la cruz para dar salvación Hay esperanza en Jesucristo De medreza y de salvación Pobre cordero Que Dios te pido Para salvarnos de condenación Decídete hoy a buscar a Jesús Porque muy pronto la gracia se terminará Creerá en el Señor En el Señor Jesucristo Y salvo serás Si lo confiesas como tú salvás Hay esperanza en Jesucristo De medreza y de salvación Por el cordero Hay esperanza en Jesucristo Hay esperanza en Jesucristo De medreza y de salvación Por el cordero Tras de la iglesia pentecostal La cosecha de la Teresa Aleluya Gloria a Dios Yo sé que mi salvador Yo sé que mi salvador Nos tiene que levantar Yo sé que mi salvador Nos tiene que levantar Desde el polvo de donde esté Con un mejor lugar Desde el polvo de donde esté Recibimos al coro de señora Con un fuerte aplauso Para el Señor Jesús Gloria a Dios Amén Señor Jesús El coro de señoras De la iglesia pentecostal La cosecha De la Teresa Pueblo Nuevo Les saludamos A todos los presentes Y a los oyentes De la radio Con la paz Del Señor Jesús Amén Hoy en el segundo día Por el 31 aniversario De nuestra sede nacional Iglesia pentecostal La cosecha Las hermanas Nos hacemos presentes Para alabar a Dios Con el himno Que lleva por título El Evangelio La tinta De la iglesia Que lleva por título A la iglesia De la iglesia La tinta El Evangelio no es palabra, el Evangelio es poder de Dios. A todo el que creyera, las señales seguirán, los milagros acontecen, las señales aquí están, Cristo está sanando de toda su entidad. No ames a este mundo, desecho la vanidad, Dios te acercará a ti y salvo serás. Cristo te está llamando, arrepiéndete ahora, la gracia no es eterna, esto terminará. La casa de Dios es esta y fuerte el cielo es, aquí Dios escucha la oración de Jesús y humilde ante Él. Sigamos con mi Cristo, sigamos en la fe, y toda esta lumbre en el camino que nos sale. ¡Gracias! 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 Pasa el coro de señoras, o perdón, coro de jóvenes, hermanas de Bamba Marca Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y si todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús Iglesia Pentecostal a cosechar Liza campaña por aniversario Es Cristo quien va a servir Podroso es el Señor El sana, el salva Podroso es el Señor El sana, el salva Podroso es el Señor Podroso es el Señor Podroso es el Señor Él viene, Él viene, poderoso es el Señor Él viene, Él viene, poderoso es el Señor Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor Amén Recibimos al coremán a jóvenes con fuertes aplausos para el Señor Jesús Amén Señor Jesús El coro de hermanas jóvenes de la Iglesia Pentecostal a Cosecha de la ciudad de Bambamarca Saludamos a todos los presentes y también a los oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús Amén Para hoy sábado segundo día de campaña por el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal a Cosecha en nuestra escena nacional Vamos a cantar para Dios con el himno que se titula Por las Calles de Galilea Música Por las Calles de Galilea Precisando la verdad del Evangelio El Evangelio es tu irosología De salvación y el poder de Dios El Evangelio es el valor De salvación y el poder de Dios La iglesia la conciencia que querida El glorioso Evangelio con señal En la iglesia la conciencia que querida El glorioso Evangelio con señal El Evangelio es un color De salvación y el poder de Dios El Evangelio es un color De salvación y el poder de Dios De salvación y el poder de Dios El Evangelio es un color De salvación y el poder de Dios El Evangelio es un color De salvación y el poder de Dios Gloria a Dios El Cristo de Galilea Gloria a Dios Pasa el coro de Señora de Bamba Márcame ¿Quién vive? Cristo rompe las cadenas 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 Aleluya Tenemos ya el coro de Señora La recibimos con fuertes aplausos para el Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. El coro de señoras de la Iglesia Pendecostal a cosecha de la ciudad de Bambamarca. Saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio con la paz del Señor Jesús. Hoy día, sábado, segundo día de la campaña por el 31 aniversario de nuestra sede nacional, vamos a cantar para Dios con el himno que se titula ¡Todo poderoso es mi Dios! ¡Todo poderoso es mi Dios! ¡Todo poderoso es mi Padre! ¡Ondipotente y omnisciente, mi Señor! ¡Todo poderoso es mi Dios! 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 Cristo es quien va delante, dirigiendo a silencio Cristo es quien va delante, dirigiendo a silencio Y nos dice en su palabra, perseverar hasta el fin Y nos dice en su palabra, perseverar hasta el fin Él vendrá, sí vendrá, a llevarnos con poder Él vendrá en gloria, ese día se acerca ya Él vendrá, sí vendrá, a llevarnos con poder Él vendrá en gloria, ese día se acerca ya Cuarto, los aplausos para Cristo Jesús Aleluya Transmisión en vivo En el cúlpito Iglesia Pentecostal a Cosecha En Chosica del Norte, Distrito de la Victoria En el segundo día de campaña por el 31 aniversario De la Iglesia Pentecostal a Cosecha ¿Quién vive? Vivo Pasa el coro de señoras del Distrito de Huáscar Y culminamos con el coro de señoras de Pacanguía Gloria a Dios ¿Quién vive? Vivo Y a su nombre Levántate pueblo, ya viene tu Rey Tiene una nube con grande poder Cristo viene pronto Y nos llevará Levántate pueblo, ya viene tu Rey Tiene una nube con grande poder Cristo viene pronto Y nos llevará A la nueva Jerusalén Y nos llevará A la nueva Jerusalén Amén Ya tenemos al coro De señoras Y le recibimos con fuerte aplauso Para el Señor Jesús Amén Señor Jesús El coro de señoras de la Iglesia Pentecostal a Cosecha De Huáscar De la provincia de Pacasmayo Saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio Con la paz del señor Jesús Amén En este segundo día de la campaña Por celebrar el 31 aniversario De la Iglesia Pentecostal a Cosecha En este lugar de Chiclayo Vamos a cantar para Dios El digno que lleva por título La Cosecha Gloria a Dios De la Iglesia Pentecostal a Cosecha 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 Redicando su Palabra Y salvando almas para el Señor Amén al Señor Con toda la Iglesia Pentecostal a Cosecha De la Iglesia Pentecostal a Cosecha Él está aquí Él está aquí El Espíritu ya en verdad Y volverá Por Jesús también Un aplauso para el Señor Jesús Gloria a Jesús Gloria a Cristo Pasa el Coro de Señor Pasa el Coro de Señoras de la Iglesia Pentecostal a Cosecha De Pacanía Gloria a Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Aleluya A usted que ha venido primera vez Tenga paciencia Unos momentos más Ya estará el Pastor Francisco Córdoba Rodríguez Anunciando las buenas nuevas de salvación Anunciando el Evangelio Haciendo oraciones por los enfermos Y milagro de parte de Dios estará aconteciendo Cuando lo creen digan Amén Señor Jesús Dice la Biblia que para el que cree Todo le es posible Pero el Señor Jesús dice Tener fe en Dios Y todo lo que pidieres orando Creyendo lo recibiré Y os vendrá ¿Quién vive? Ya tenemos el Coro de Señoras Y le recibimos con fuerte aplauso Para el Señor Jesús Amén Señor Jesús El Coro de Hermanas Señoras De la Iglesia Pentecostal a Cosecha De Pacanía De la provincia de Chepén Saludamos a todos los presentes También a los oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús Para hoy día sábado Segundo día de la campaña Por el 31 aniversario De nuestra sede nacional Vamos a alabar a Dios Con el himno que lleva por título Hay esperanza en Jesucristo Música 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 y a su nombre Dios nos ayude a perseverar hasta el fin, con la ayuda de Dios si creemos que Dios nos va a ayudar ¿cuánto creen? dirán amén Señor Jesús vamos a orar, levante su mano pida Dios, usted que ha venido pidiendo, buscando una bendición clámele a través de la oración, cuéntele sus problemas, sus enfermedades aleluya, todos vamos a orar amén, gloria, gloria, gloria gloria, gloria Dios